La 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 Eh guayna bici, molla fuerte La 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 Los de siempre quieren plata Tienen el culo forradito la rata A los papitos de corbata Se los come con limón esta gata Tengo el cumbión, tengo calentura Y perreo a este medio en la basura Somos caletas, más que los pascos Somos machuros, peleamos sin guanato Saca la tela, ve con pautela Así el cerebro se te descongela La cacerola, saca la abuela Vamos comiendo arroz con habichuela Deja que te entre el un Graba con el fom, fom, fom Dale con el reggaetón Los de siempre quieren plata Plata, ta, 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 ta Plata, ta, ta, ta Plata, ta, ta, ta Plata, ta, ta, ta Como chicle la plata uno le estira Es una tortura como dijo Shakira Yo con dinero o sin dinero Al final hago siempre lo que quiero Esta generación tiene la revolución Con el celular tiene más poder que Donald Trump De KTP a Nueva York Toda la gente quiere darle aplauso Aunque no te vemos cojo Aunque nos arranque los ojos Le entré al reggaetón y hasta el culo te muevo Pasé y mandarte el mensaje de nuevo Pa' que entiendas Oye, la, ta, ta Piña, ta, ta, ta Oye, no tenemos miedo No tenemos miedo, no Plata, ta, 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 ta Pa' qué Plata, ta, ta, ta Si tú me lo quitaste Plata, ta, ta, ta Aguanta Ey, ey El nombre de mis abuelos Angelitos que verlan del cielo Guayna bicho y perro en los pies en el suelo El pe muere por la boca Y hay dinero en el asuelo Del pendejo y ya no nos queda